Yo tengo una vecina que sale con su falda corta Que le vamos al trasero no le importa Cuando yo la veo pasar O me pone a temblar y le digo Please, sube de la falda pa' arriba Vamos a mi cama solo como amiga Dime vecina si quiere que yo siga No más de mirarte eso motiva Please, sube de la falda pa' arriba Vamos a mi cama solo como amiga Dime vecina si quiere que yo siga No más de mirarte eso motiva Muévelo, agítalo, sexy mami Tu sabes que me pones a hablar como el Sammy Cuando te veo pasar Tu sabes tu cuerpo va a desprovocar Vamos que forma de moverlo Menos que se tan solo con verlo Yo quisiera oler lo que sea un momento Si quieres te llevo a un evento Pa' que la tarima lo mene lento Please, sube de la falda pa' arriba Vamos a mi cama solo como amiga Dime vecina si quiere que yo siga Hey, hey miss, dame un kiss Mami, please, vamos a convertir Tu cuerpo es el viento de pasión Te vas a divertir Fíjese que la vence Que te gusta beber Ven, get Muévelo, muévelo, mi shorty No pares, motívate Mami, me gusta tu forma de ser Dime qué haces ahí ser Para convencer a tu corazón de querer Quiero con mi verso complacer Dame tiempo, mujer, de tocarte Quiero tener el poder Haz de decir Como este al será de joder Pero no dejo tiempo perder Quiero que tú seas mi mujer 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 Mira vecinita, mira qué colita Tu cuerpo me invita Se oye o se quita Mira vecinita, mira qué colita Tu cuerpo me invita Se oye o se quita Tengo una vecina Que sale con su falda corta Que le vamos al trasero No le importa Cuando yo la veo pasar Me pone a temblar Y le digo Please, súbete a la falda Pa' arriba Vamos a mi cama Solo como amiga Dime vecina Si quiere que yo siga Nomás de mirarte Eso motiva Please, súbete a la falda Pa' arriba Vamos a mi cama Solo como amiga Dime vecina Si quiere que yo siga Nomás de mirarte Eso motiva The Unix Family The Magical Finger Hay sin deseos Junto a Alex Young Tú sabes Desde el puerto de Veracruz Lo mejor El que se luce con la pista Rambón Yes Yes The Magical Finger The Magical Finger Unix Family De tacto a la De quirky Xxi Punctio kommen all the way Conctio El Todo Cumann La De Gracias.